¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? Tu piquete me envuelve, tu piquete me loca Tu piquete me envuelve, tu piquete me loca Primero ponte de frente, de espalda Date un paso, hasta abajo De espalda, de espalda De espalda, de espalda Dale pa' arriba Dale pa' un lado Yo estoy loco por hacer baili en Dubai, bye, bye Dímelo guacho Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Gol, gol, gol Vengo en modo árabe Para que las fusilas bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe Para que las fusilas bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Cheque con un jeque Gastando los cheques Baste del deportivo Y ando con un frema y weder Ella tiene actitud Fuma y bebe Grey Goose El vaso está violeta como un chicle uvalu La nota es de Ling Ling Yo siempre ando con bling bling Mami yo ando clink clink Las copas hacen chin chin Me tiene dando el click click Cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin Y se le brota al gin gin Yo siempre ando en modo árabe Llegando al party montado en Panamera Mera, mera Las botellas buenas bajan de alcenar Ahora los parties bajan en cantidad Tenemos mar y te sobra pa' quemar Dímelo a los joven con lo que los guas Pongas en pa' que te muevas Eso me pide trap y dembow Le gusta el vodka, sube el calor Y como te pone a aislar Con todos los temas que pa' quichando Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebe Va, va a pichar Vengo en modo árabe Para que las musis lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe Vamos a beber whisky a la roca Vamos a beber whisky a la roca Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo De espalda 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 La co-co-co-co-cola y se ponga puto-to-to-to-to Pa' que sacuda la co-co-co-co-cola y se ponga puto-to-to-to-to-to Pa' que mueva la cola, esa a los pibes, los descontrola Sacude, sacude, sacude y se pone trola Yo sé que agárrate y pégate, 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 te-te-te-te Y si nosotros te invitamos es... Pa' que sacuda la co-co-co-co-co-co-co Pa' que sacuda la co-co-co-co-co-co-co-co Pa' que sacuda la co-co-co-co-la y se ponga puto-to-to-to Pa' que sacuda la co-co-co-co-co-la y se ponga puto-to-to-to Desde la mañana las ladies se sienten ellas Dan rumbo pa'l party, descortaron de botellas Desde la mañana las ladies se sienten ellas Dan rumbo pa'l party, descortaron tres botellas Y tienen un plan Mami, báilame bien pegadito, végate un poquito más yo te lo explico Relanjate baby, detrás yo me ubico Contra la pared, báilame rico Óigame, escúcheme bien, chica de revista Yo quiero ser el primero que tenga en su lista Yo estoy ready, dice usted, está lista Así que mami, vamos a darle duro en la pista Como ya lo mueve, a mí me conquista Duro en la pista, me dijo que no toda la night Pa' que yo le insista, duro en la pista Las nenas del party se vinieron bien bonitas Pobre el que quiso venir con su noviecita Las nenas del party se vinieron bien bonitas Yo les traje esto pa' que muevan la colita Báilame, báilame, bien pegadito Báilame, báilame, yo te lo explico Báilame, báilame, detrás yo me ubico Báilame, báilame, báilame rico Mami, báilame, bien pegadito Pégate un poquito más, yo te lo explico Relájate, baby, detrás yo me ubico Contra la pared, báilame rico Óigame, escúcheme bien, chica de revista Yo quiero ser el primero que tenga en su lista Yo estoy ready, dice usted, está lista Así que mami, vamos a darle duro en la pista Le dampampan, le dampampan, le dampampan Toda la night Le dampampan, le dampampan, le dampampan Las ladies night Le dampampan, le dampampan Le dampampan, toda la night Le dampampan, le dampampan Le dampampan, la ladies night Tendiendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex Te chingale, te chingale Te chingale, te chingale Te chingale Te chingale Te chingale